Acaban de inaugurarse las casetas. ¿Qué tal? Bien, muy bien. 11 días de trabajo. Sí, había poca gente. Sabíamos que ahora al empezar no iba a haber mucho movimiento. Nos viene lo fuerte el viernes, el sábado y el domingo y el lunes. Suponemos que sea un programa. ¿Y luego el fin de semana otra vez? Sí, el fin de semana del día de las carretas suponemos que también. ¿Cuáles son así los platos de estrella? El plato estrella es el cojonudo, el picasuelos y el cómic allá. ¿Te presentas alguno de ellos al concurso? El picasuelos va a concurso. Y el de salmón, la tosta de salmón también. ¿Qué ingredientes llevan? La tosta de salmón lleva queso de Filadelfia, tomate natural picado, salmón y espárragos trigueros en una tosta de pan tostado. Y el picasuelos lleva pechuga de pollo, pimiento del piquillo, salsa de pimientos del piquillo y un huevo frito encima del bollo. Como un bollo preñado. ¿Ya se van los nervios? Nervios no es, estás estresada más que nerviosa cuando empiezas. Además se hace un poco costoso al principio, tanto lo económico, hay que adelantar un dinerillo y ahora pensar que todo... Ahora pensar que hay que trabajar para recuperar lo gastado y esperemos que sí. Pues a tener un buen samateo. Eso esperemos. Gracias. Nada, Río, gracias a ti.